Hola, ¿Algo que era blanca o negra? ¿Algo que tocaba? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, bueno, sí. ¿Para qué categoría? ¿Su 17? ¿Quién es? ...de la institución educativa Santo Domingo, primer lugar. Segundo lugar, Luz Rodríguez, de la institución educativa Marcela Pozo. Tercer lugar, Andrea Muñoz, de la institución educativa Santo Domingo. Invitamos a la categoría sub-12, Ángel Barzola, Brian Herrera y Nicolai Ronceros. Segundo lugar, Brian Herrera. Yuriko Meléndez, Jotbrego Vini y Luigi Moreno. Yuriko Meléndez hace creador a un trofeo, una medalla y un disco de ajedrez. Yuriko Meléndez. ¡Bien yuriko! ¡Bien yuriko! ¡Bien yuriko! ¡Bien yuriko! ¡Bien yuriko! ¡Gracias!